No, bueno, la verdad que, eh, esta vez es un evento, en Rodrigo me dijo que si lo quería acompañar, eh, lo conocí hace mucho porque hace como tres años no he estado en la playa, siempre ha sido un ídolo para mí, todos ustedes son ídolos para mí, eh, entonces algo muy lindo estar reunido aquí y que todos ustedes me acompañen, la verdad es algo muy hermoso y que seguro a nosotros nos motiva a seguir trabajando día a día más. ¡Bravo! Un buen apoyo. ¡Bravo! 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 Yo creo que esto es que tiene mucho significado, tener a mano nosotros y ver ese público, tanta, tanta gente es muy bonito. Entonces yo creo que mañana disfrutar de cada kilómetro, eh, hacerlo de la mejor manera y hacer esto en familia. Gracias. El voto, el voto de la, el voto de la unión, de la polonión. Bueno, no, yo creo que compartir con, eh, con esos personajes como lo es, eh, Chris, Sergio, Fernando, que pocas veces compartí yo allá en Europa, conmigo, que compartí un poco más con Daniel, pero yo creo que compartir con ellos y aquí en la tierra, en la ciudad, creo que es algo que los llaman de mucha alegría, la familia lo puede saber, lo puede saber, lo puede ver, acompañado de todos los, eh, eh, importantes, eh, pues, de algunos de los que hacen parte del World Tour y más como ellos que han sido tan competitivos en Europa y no creo que esperamos disfrutar todos el evento de mañana y a darse el candelado mañana. Bueno, yo creo que, eh, Sergio de Rigo es una carrera especial, primero porque la cantidad de gente que va a correr mañana, dos mil personas, primera vez en mi vida que va a correr una carrera así, y, 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 nada, contento de estar acompañado aquí, digamos, de los grandes siniestras a nivel mundial y, y, nada, disfrutar de mañana. ¡No, no, no! No, creo que, pues, ya me han dicho mucho y les agradecer a Rigo por confiar en que su equipo iba a hacer esto, lo hicieron de una magnitud enorme y creo que también agradecer a todos ustedes, que van a asistir a este centro porque en realidad también son los anfitriones y son los que lo van a disfrutar y espero que compartan con cada uno de nosotros hoy y mañana en la ruta. Quiero que disfruten, disfruten en familia. Y la última, eso es tener un poco de cuidado para tratar de no tener accidentes en la vaga de San Rafael, que es un poco limitado, pero bueno, a disfrutar y, y gracias a Rigo por hacer esto. Bueno, yo creo que todos mis compañeros estamos acá, estamos contentos de asistir. Yo creo que este evento partenizado a Rigo, como dice su grupo de trabajo, es impresionante. El cariño que nos dan a ustedes es inimaginable lo que uno siente cuando está en la docua. Pero yo creo que este evento es un regalo de Rigo para ustedes, a la gran profesión del mundo, a los que están en el tour, en el mar. Gracias. Y pues me ha dado un poco de cerrar el colombiano. No ha habido un papel impresionante y creo que nada, es que es para que ustedes disfruten, disfruten de... Y esto, les veis que se acaba, ustedes también son estreitas, pero es un regalo para ustedes y felices de ser parte de esta generación. Gracias. Gracias. Gracias.